Muy buenos días. A nombre de los socios que conformamos Garrido Licona, los asociados, los gerentes y todo el personal profesional, les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Como ustedes saben, en fechas pasadas, el Ejecutivo, junto con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, han venido discutiendo, modificando y aprobando el paquete de reformas fiscales para el siguiente año, 2020. Es importante mencionar que lo que hemos venido observando es que estas modificaciones o inclusiones al paquete van en línea con lo que ha pasado a nivel mundial en cuanto a reformas fiscales. México no es la excepción. Se han incorporado algunos elementos relevantes, algunos elementos nuevos, pero también algunos elementos novedosos y esto con la finalidad de apoyar al fisco mexicano en mejorar sus procesos de auditorías y revisiones a los contribuyentes. Esto es importante y esto es importante mencionar, ya que el tenor del día de hoy es comentar uno de los aspectos que hemos identificado como relevantes y que vale la pena comentar. El día de hoy me acompañan mi socio, Rodolfo Calvo, socio del área fiscal. Buenos días. Y también me acompaña Omar Rangel, gerente de la parte fiscal. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como ustedes pueden observar en el material que estamos proyectando, el objetivo del día de hoy es comentar uno de los elementos que hemos identificado que son relevantes dentro del paquete que estamos presentando. Y este elemento es razón de negocios. Lo interesante de este elemento es que todos los que escuchamos o podemos leer el concepto, podemos tener una idea preconcebida de lo que se refiere a razón de negocios. Sin embargo, lo relevante de la plática del día de hoy es saber, para efectos de la reforma, cuáles son las definiciones que la autoridad fiscal estará tomando en cuenta para efecto de llevar a cabo las revisiones que en un futuro próximo estará tomando con cada uno de los contribuyentes. Y sobre todo, establecer y comentar el día de hoy si las operaciones o nuestros negocios obtienen, carecen o cuentan con la información necesaria para efectos de documentar razón de negocios. Omar, sobre este tenor y antes de entrar un poquito en la materia respecto a lo que se comenta dentro de la reforma, lo que ya viene establecido, ¿cuál ha sido tu sentir en lo que va hasta el momento de cuál es la interpretación de las empresas que asesoramos, amigos y personas que nos acompañan el día de hoy, referente a razón de negocios? Sí, bueno, contestando la pregunta, Jorge, creo que es muy importante señalar que hasta antes de la existencia de una definición de razón de negocios en las disposiciones fiscales, se vinculaba mucho este tipo de concepto con cuando una compañía llevaba a cabo una operación y que esta fuera estrictamente indispensable para realizar sus actividades. Que esto estaba, prácticamente se veía en tema de los requisitos de las deducciones, ¿no? Podríamos decir que si una compañía realizaba una erogación y dicha erogación era estrictamente indispensable para llevar a cabo su negocio, pues tenías una palomita en este concepto, ¿no? Para los fines del negocio. Por el contrario, si hacías alguna erogación que no era fin a tu negocio, pues se entendía que no era deducible, ¿no? Sin embargo, ahora con esta nueva disposición no solamente se vincula al tema de deducciones, también es más amplio, va al tema de operaciones y por conceptos de ingresos, por concepto evidentemente de deducciones, pero también de los atributos fiscales que puedan aumentar o disminuir de una compañía, ¿no? Entonces, bajo este contexto, creo que es fundamental entender que en general todas las compañías, un empresario, una empresa cuando llevaba a cabo desde el punto de vista económico un negocio, lo hacía con la finalidad de obtener una utilidad, una ganancia. Y ahí estaba justamente su razón de negocio, ¿no? Esta disposición evidentemente está pensada justamente en que exista una operación que vaya vinculada a un negocio que en un futuro te pueda dar una utilidad o una ganancia. De acuerdo. Entonces, hasta aquí digamos que todo está tranquilo y demás, ¿no? Sin embargo, esta medida, y creo que es muy importante, lo vamos a estar mencionando, es plenamente fiscalizadora y va en busca, es un concepto más, como tú bien decías, en todo el mundo, México no es la excepción, han implementado programas, ejemplos 69B, los temas de cartas e invitación, el tema de varios otros, ¿no? El tema de los sellos digitales que te los pudieran cancelar. Esta pareciera ser una nueva medida que vaya y que busca a las empresas o a las personas que realizan operaciones fantasmas o simuladas. Entonces, porque muchas veces se daba y el SAT lo detectó. Incluso, si me permite la expresión, se dio cuenta que le anotaban muchos goles por compañías que hacían operaciones o nunca las hacían o las hacían con un fin, no de negocio, sino de disminuir o desaparecer el tema fiscal. De acuerdo. Entonces, hasta ahí digamos que es la existencia de esta medida. Sin embargo, deja tan amplio el concepto, que ahorita lo vamos a ir, ahora sí que desmenuzando, que es ahí, en esa amplitud donde, pues la verdad ahí nos deja a nosotros un poco intranquilos y que justamente lo interesante de esta charla, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntar, Rodolfo, tu opinión. ¿Nos debemos de preocupar con esta nueva medida? Yo creo que sí, nos tenemos que preocupar mucho. Y como bien dijiste, le metieron muchos goles y no se marcó penalti. Entonces, lo que intenta el Fisco Federal es que a partir de enero de 2020, y en este caso la legislación mexicana por primera vez así lo asimila, es incorporar en el Código Fiscal de la Federación una nueva norma, que es el artículo 5A, que se refiere a una norma general antiabuso o antielusión. Para ello, debemos entender, en palabras muy simples, qué es ilusión o qué se considera para efecto las autoridades escales como ilusión, que no es otra cosa más que el uso o las acciones, aquellas acciones que se llevan a cabo, el uso de mecanismos que pueden ser legales o no, o bien el aprovechamiento de vacíos legales o de situaciones no reguladas, para efecto o con la finalidad de reducir la carga tributaria o bien evitar el pago de un impuesto. Esto, desde el punto de vista fiscal, constituye una planeación fiscal agresiva, porque en la opinión del Fisco, pues esto en la mayoría de los casos se realiza fuera del marco legal. Viéndolo así, pues efectivamente esta nueva norma que se incorpora en el Código Fiscal, lo que intenta es combatir esa planeación fiscal agresiva. Y esto se ve claramente desde la hipótesis normativa, la idea general del primer párrafo de este artículo, que palabras más, palabras menos, lo que señala es que todas las operaciones o actos jurídicos que, en opinión del Fisco Federal, carecen de una razón de negocios y que además generan un beneficio fiscal, el Fisco podrá, en estos casos, atribuir a estos actos jurídicos los efectos fiscales que correspondan a los actos que habría realizado el contribuyente para obtener un beneficio fiscal, evidentemente. Este, digamos, que es la idea general que permea este artículo. Y que ese desconocimiento, evidentemente, lo que va a generar es un mayor pago de impuestos. Así es. En esencia, esta norma lo que intenta es recaracterizar o redefinir la operación, la naturaleza fiscal de la operación, o en su caso, desconocer, lo cual considero que sí es preocupante, como tú bien dices. Lo interesante ahorita de lo que comenta Rodolfo es que empiezan, para efectos de poder definir el objetivo de la plática de hoy, que es razón de negocios, empiezan a surgir otros elementos u otras definiciones que complementan la definición. Claro. Hablabas un tema de beneficio fiscal y beneficio económico. Entonces, aquí quizás lo interesante, para ahondar un poco más, Omar, es cómo estas dos definiciones se vinculan a la razón de negocios, que es el objetivo del webinar del día de hoy. Pero antes de esto, hay que señalar, puntualizar, que el concepto de razón de negocios no se define como tal dentro de la propia norma, sino que nos da elementos para entenderla, para integrarla. Y, fundamentalmente, dos elementos muy importantes. Primero, que la operación realizada por el contribuyente no tenga razón de negocios. Exacto. Y, en segundo término, que esa operación genere un beneficio fiscal que sea mayor a un beneficio económico, que eso lo vamos a estar discutiendo durante esta charla. O sea, la intención de la norma es que el beneficio fiscal no sea mayor que el beneficio económico, cuyas definiciones se encuentran dentro de la propia norma. Y ahora se introduce un nuevo concepto de beneficio económico y se le llama beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Todo esto nació después de que el dictamen de la Comisión de la Cámara de Diputados hizo las precisiones correspondientes a esta norma. Sí, porque de origen, y como bien precisas, venía todavía incluso más reducido. Por ejemplo, no definía lo que era beneficio económico. Así es, en la iniciativa. Que ahora ya lo define y esto nos puede dar un poquito más de amplitud. Así es. Y, básicamente, lo que se observa aquí es una comparación. Pareciera una fórmula. Y déjenme verlo así. Hay dos conceptos o dos supuestos en los cuales la disposición te considera que no habría razón de negocios. La primera es una fórmula en la cual, como ya habíamos comentado, te hace la comparación entre lo que es un beneficio económico que sea mayor a tu beneficio fiscal. Cuando sea ese el caso, en la fórmula, digamos que hay palomita, que sí hay razón de negocios y que no habría tema. Habría que ver cómo se opera. Habría razón de negocios. ¿Por qué? Porque también, y también lo vamos a tocar más adelante, es muy importante tener las pruebas y el soporte documental de que efectivamente llevaste a cabo esa operación. De acuerdo. Ahora bien, y es aquí la otra parte, ¿no? Donde si el beneficio fiscal es mayor al beneficio económico para efectos de la autoridad, podría señalar o presumir que no hay una razón de negocio y, por ende, desconocerte dicha operación, lo que, evidentemente, va a ser una carga tributaria. Así es. Y eso lo vamos a comentar más adelante, que es, digamos, la esencia de la norma. Exactamente. Entonces, para poder definir un poquito más, yo creo que valdría la pena platicar lo que es el beneficio económico. De acuerdo. Así es. En el dictamen de la Comisión de la Cámara de Diputados, se introdujo una definición de lo que se debe entender por beneficio económico razonablemente esperado. Y esto se refiere, y es evidente, a cualquier operación que busque la generación de ingresos, la reducción de costos y, fundamentalmente. Sí, o que le des valor a tu producto, a tu mirada. Ah, sí, efectivamente. Lamento del valor de los bienes tangibles o intangibles del contribuyente. Y algo muy importante, mejorar su posicionamiento en el mercado. De acuerdo. Y añada, entre otros, lo que hace a esta disposición enunciativa más no limitativa. De acuerdo. Y que hasta ahí, prácticamente, podríamos decir que eso va muy ligado a llevar a cabo una operación en el negocio normal. Exacto. Si tú eres un empresario, pues buscarías tener altos ingresos, buscarías tener un tema de bajos costos. Si tienes un producto, darle un valor interesante o abrir nuevos mercados, ¿no? Que es hasta tu disposición. Aquí, con independencia de esta definición, que es bastante razonable, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se mide ese beneficio económico? La propia norma da reglas de cómo vendir o cómo computar ese beneficio económico. ¿Tú qué piensas al respecto, George? Esta es una muy buena pregunta y la hemos estado discutiendo. Y la verdad es que te plantea dos momentos. Un primer momento es cuando tú tienes la operación o pactas determinada operación en donde tienes que probar que hay un beneficio económico, en donde nuestra interpretación es que en ese momento se tiene que cuantificar cuál es el efecto instantáneo al momento de implementar alguna operación, alguna transacción. Pero la norma va un poquito más allá. Y lo que te dice es, no únicamente me interesa ver lo que sucede en ese momento para cuantificar el efecto y, de alguna manera, el beneficio económico, sino también habla de una proyección. Y esa es la parte interesante. Beneficio económico proyectado, dice la norma. Exactamente. Y ahí es donde hacemos el link, en donde la autoridad te va a decir, oye, no únicamente me interesa ver qué pasa en el momento en el que ejecutas determinada operación, sino que adicionalmente quiero ver cómo se va desarrollando durante una línea de tiempo el desempeño del negocio a raíz de la implementación de una operación. Bueno, es interesante esta mecánica porque revisando más allá de este tema que viene en la norma, hay otros elementos dentro de la norma que también hacen una ilusión a esta tendencia. ¿Qué quiero decir con esta tendencia? Que la autoridad no únicamente se va a estar preocupando en revisar lo que ocurre en un momento determinado, sino que quiere evaluar, cuantificar y revisar lo que ocurre en periodos posteriores. Y hago este elemento. Como ustedes saben, dentro de otra sección de la reforma, se habla de los esquemas reportables, que ya ha sido muy comentado. Dentro de los esquemas reportables, hablando en la sección de precios de transferencia o de operaciones con partes relacionadas… Que sí permaneció después de la eliminación que hicieron en la comisión. Exactamente. Que esa parte permaneció prácticamente sin ningún movimiento. Hay una parte de un esquema reportable en donde se le pide al contribuyente, bueno, en este caso al asesor fiscal, que revele si se hace una enajenación o una cesión de lo que le llaman un activo intangible difícil de valorar. Al momento de leer la norma… Puede ser una marca, ¿no? Puede ser una marca, puede ser una concesión, un contrato, un derecho, puede ser cualquiera. El punto es que ellos definen que es un intangible difícil de valorar. Y cuando tú lees la norma, lo que te dice es, un intangible es difícil de valorar si al momento en que se toman las premisas para hacer la cuantificación del valor, en ese momento las decisiones o los supuestos que se toman son inciertos. Y lo que te dice esa parte de la norma es que si son inciertos, lo que tú tomaste o consideraste como beneficio futuro, pues se vuelve totalmente endeble y por lo tanto no se considera que esta operación es reportable. ¿Por qué? Porque pues al final del día el valor que tú determinas en este momento o en ese momento, pues no era el correcto. Entonces, si hacemos este análisis de ese esquema reportable y lo traslapamos a lo que estamos comentando, lo interesante es que el tema de beneficio económico proyectado embona muy bien con otros elementos que vienen en la misma norma. Y estarías contemplado lo dispuesto en la regla. Exactamente, sí, definitivamente. Que aquí es algo que también es muy cuestionable. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos hablando de razón de negocios y tú puedes llevar a cabo un negocio, pero pudiera ser que también el negocio por situaciones de mercado o extraordinarias te salga mal? Exacto. Entonces, imaginemos incluso que pueda haber una pérdida derivado de ese negocio y ahí deja y es cuestionable el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues no me salió el negocio por una situación real y evidentemente el impacto o el beneficio económico fue menor que el beneficio fiscal y a lo mejor por eso te quisieran catalogar o desconocer esas operaciones. De acuerdo. Eso es importante porque son elementos de prueba. Exactamente. Recordemos que el contribuyente en estos casos tiene la carga de la prueba. Exactamente. Y sería un elemento de prueba para desvirtuar en un caso por qué su beneficio fiscal fue mayor que el beneficio económico. Entonces, si me permiten hasta aquí, yo diría que aunque tengas ganancias o tengas pérdidas, el elemento de la prueba es fundamental. Definitivo. Y lo vamos a ir desarrollando porque casi toda la temática de soporte parte justamente del tema de qué tanto se va a documentar el argumento frente a cualquier cuestionamiento de la autoridad. Pero regresándome un poco, hemos platicado ahorita el tema de beneficio económico proyectado, pero nos queda un elemento fundamental que es la parte del beneficio fiscal. La propia norma también, así como en el beneficio económico, también define lo que es un beneficio fiscal. Esto se contemplaba ya desde la iniciativa del Ejecutivo que se propuso la Cámara de Diputados. Y en ese sentido, el beneficio fiscal, palabras más, palabras menos, es cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Así lo definen, tan simple. Y también señala que esto se puede alcanzar mediante deducciones, exenciones, no sujecciones, acreditamientos, nos da una lista muy completa, ajustes a la base imponible, recaracterización de pagos o actividades, cambio de régimen fiscal, etc. Entonces, si esta es la definición de beneficio fiscal, tendríamos que tomar esos elementos y compararlos contra lo que es un beneficio económico para ver qué resultó mayor o menor y tener los elementos de prueba para demostrar al fisco por qué nuestro beneficio fiscal fue mejor en este caso. Sí, que ahí también lo que te habla en esa comparación y que también se entiende que es un beneficio fiscal es el tema de que si tú logras una disminución, diferimiento o de plano no hay un pago de impuesto, también va a revisar cuáles fueron las situaciones por las cuales se dio el supuesto de esos puntos y lo cual pudiera ser catalogado como que careces o no de una razón de negocio. Sí, porque partiendo de la misma definición tenemos que analizar los elementos que la componen para ver por qué logramos ese beneficio fiscal, cómo llegamos a él y hacer la comparación, porque ahora pues tenemos que defendernos. Claro, yo repito, pareciera que esta norma va enfocada a un tema de los que se han estado portando mal y que han simulado operaciones o que buscan operaciones que van más ligadas al tema de no pago de impuestos, pero deja un margen muy estrecho para que incluso quienes se portan bien tengan que cuidar mucho las formas como hacen sus operaciones y el tema, como tú bien decías, de las pruebas. Porque es para el contribuyente el que no hay que demostrar. Pues como dijimos en un principio, desde nuestro punto de vista esto no es más que una medida recaudatoria, una medida de fiscalización, luego entonces hay que contar con todos esos elementos a efecto de llevar a cabo una planeación bien hecha y con esos elementos. Y si bien creo que, y tomando lo que acaban de comentar, creo que es importante lo que está realmente pasando ahorita, o sea, antes de la implementación, Omar, por ahí, en tu experiencia con las empresas que hemos platicado, actualmente cómo llevan a cabo esta documentación de sus operaciones con proveedores, vamos a hablar de proveedores terceros. ¿En la práctica? Sí, con independientes. Normalmente cuando son operaciones con independientes, como cuando se hace un negocio, buscas blindarte y tienes contratos, tienes información suficiente que te blinde la operación y es comprobable. En algunos casos, muchas veces, aunque se hace un contrato y demás, no se tiene el cuidado de, por ejemplo, si se firmó, que haya estado firmado por las dos partes, porque muchas veces tú haces la firma y dices, ah, yo me voy a quedar y después la persona, el representante por X o Y se llega a ir y lo dejaste sin firmar. O sea, son pequeños detalles que sí hay que tener cuidado, ¿no? Sin embargo, yo te diría que en el tema entre partes independientes es un poquito más fácil el tener esa prueba de que llevaste a cabo una razón de negocios. Más bien yo te preguntaría, y a mí donde muchas veces en la práctica me ha tocado mucho es, con partes relacionadas, este tipo de cuestiones se descuida un poquito más, ¿no? Pues para empezar, en toda operación debiera haber contratos como un elemento de prueba. Por supuesto. Porque ya no nada más estamos a la palabra, sino necesitamos ese elemento de prueba para demostrar la operación al fisco. Entonces, es fundamental. No, y lo que comentas es cierto, pero creo que retomando un poco lo que comenta Omar, sí vemos un área fuerte de oportunidad en la parte de operaciones intercompañía. Porque si bien a la luz de todo lo que hemos platicado hay un verdadero reto operativo, operacional, legal, contable, lo que ustedes quieran, para efecto de las operaciones que ya las empresas llevan a cabo con proveedores terceros, en donde hay todos estos temas como un contrato que falta, una orden de venta, una orden de compra, lo que fuese. Bueno, ya nos vamos al terreno de operaciones intercompañía. Digo, afortunadamente ninguna de las empresas que asesoramos o muy pocas de las que asesoramos o conocidos, pero sí sabemos que en el medio las operaciones intercompañía a veces no tienen el rigor de documentación como lo tienen una operación con partes no relacionadas. Y creo que ahí esta definición aplica en aquellos grupos en donde la mayoría de sus operaciones giran alrededor de operaciones intercompañía. Y esto viene mucho a colación con lo que hemos venido observando en revisiones con la autoridad, procesos de auditoría, cartas de invitación de diferentes índoles, en donde lo que observamos es que la autoridad ya poco a poco ha ido mezclando estos temas de documentación y soporte para efectos de llevar a cabo la revisión. Pero más aún, y hay algo que creo que me llamó particularmente la atención porque es algo que hemos venido observando años atrás y a la luz de esta nueva norma creo que embona muy bien. Y te voy a hacer esta pregunta, Rodolfo, porque en la parte de auditorías de precios de transferencia es muy común que la autoridad trate de modificar la operación de origen, tratando de identificar ciertas características en donde te dicen, oye, la operación era esta, pero como no se cumplieron estas condiciones o ocurrió esto, yo quiero modificar esta operación. Te pongo un ejemplo que lo comento mucho con las empresas que asesoramos. Vamos a suponer que tenemos una operación intercompañía en donde se detona una venta de un producto, de esta pluma. Entonces hay una venta de esta pluma, hay un CFDI, puede haber un acuerdo entre las partes, una orden de compra en donde se establece lugar de entrega, garantías, devoluciones, todo lo que tú quieras. Y la operación se registra contablemente y fiscalmente como acumulable y deducible en ambas partes, cumpliendo las disposiciones de un producto terminado. Pero posteriormente, cuando ya entras al tema de la liquidación o del pago del CFDI, ya no se cumple esa condición. Estoy hablando de una operación entre partes relacionadas. ¿Y qué es lo que ocurre? El precio era correcto, se entregó el producto, hay evidencia de que se entrega el producto, incluso se pueden cumplir los temas de garantía, devolución, etc. Pero el pago no se efectúa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en las revisiones lo que hemos observado es lo que te dice la autoridad es, oye, esta cuenta que tú tienes como cuenta corriente en tu balance general, como una cuenta por cobrar, hablando del proveedor, pues ya pasó de 90, 60, 120 días, los días que tú quieras. Para mi autoridad, eso ya no es una cuenta corriente atribuible directamente a la venta de este producto, sino que para mí esto ya tiene más perfil de un financiamiento. Exacto, lo cuestiona y trata de ponerte, de darle otro nombre, de atribuirte, obviamente, un cobro que no estás efectuando, en mi ejemplo, una tasa de interés. Entonces, esta tendencia de tratar de modificar la operación con base en un sustento inexistente, creo que embona muy bien con lo que ahorita está surgiendo con el tema de razón de negocio. La nueva norma le otorga facultades a la autoridad fiscal para poder redefinir o recaracterizar, o bien desconocer en su caso, las operaciones que haya realizado el contribuyente con el fin de obtener un beneficio fiscal. Y sabemos que ahora que ese beneficio fiscal puede ser mayor al beneficio económico. Bueno, aquí un comentario, en esencia, el hecho de que le den la facultad a la autoridad para recaracterizar o redefinir, sí es preocupante. Claro. Porque nos puede cambiar la naturaleza fiscal de las operaciones que realizó el contribuyente, y cuando miden el beneficio fiscal contra el beneficio económico, pues probablemente este sea mayor que el otro. Entonces, hay que tener mucho cuidado, como hemos venido platicando, de cómo realizar este tipo de operaciones. Ahora bien, no hay que olvidar que esta redefinición o desconocimiento de la operación realizada por el contribuyente únicamente se puede llevar a cabo mediante el ejercicio de las facultades de comprobación. Claro. En otras palabras. Es muy importante. Se trata, de acuerdo a lo dispuesto por la norma, y qué bueno que es así porque nos da seguridad jurídica, se trata de una presunción legal. Eso también es nuevo. Una presunción legal. Esto es muy importante. Una presunción legal de la autoridad que, mediante su revisión, que puede ser a través de una visita domiciliaria, que puede ser a través de una revisión de gabinete, o bien de una revisión electrónica, y de estas tres formas se puede emitir un oficio de observaciones, en el caso de revisión de gabinete, una preliquidación o resolución provisional, en el caso de revisión electrónica, y fundamentalmente se hace referencia a actas parciales, tratándose de visitas domiciliarias. Precisamente, la norma expresamente establece que, antes de la emisión de la última acta parcial, a efecto de que desconozcan la operación realizada por el contribuyente, la autoridad fiscal deberá someter su revisión a un órgano colegiado que esté integrado por la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria, a efecto de obtener una opinión favorable o un visto bueno para aplicar la norma en contra del contribuyente. Para ello se establece un plazo de dos meses, y en caso de que no se obtuviera respuesta por parte de este órgano colegiado, pues significa que la operación tiene palomita, como tú dijiste. Pero si no es así, entonces se le va, esta situación se va a contemplar, se va a consignar la última acta parcial. Sin embargo, la norma sí reconoce la garantía del derecho de audiencia. Lo que significa, claro, es muy importante, lo que significa que el contribuyente tiene la posibilidad de aportar toda la documentación, toda la información, a efecto de desvirtuar esta situación. Lo que antes, y mal llamado, siempre lo hemos criticado nosotros, lo que se nombraba como materialidad, ¿no? Ya podemos decir que realmente ya se... Aquí es muy importante ese concepto, buscar la materialidad en todas las operaciones que sea el contribuyente. Y aquí la pregunta que se pueden hacer nuestros amigos es, bueno, ¿y qué va a pasar si en ese procedimiento de desvirtuar pruebas me vuelven a negar? Bueno, recordemos que siempre existen los medios de defensa, recursos de revocación, juicio anual, etcétera, para impugnar, en este caso, lo que se consigne ya no en el último acta parcial, sino en el acta final y en el oficio de liquidación. De acuerdo. Pero sí hay que observar ese procedimiento y hay que, pues, tener todas las pruebas para desvirtuar lo que la autoridad en su caso pretenda establecer. Claro. Sí, y bueno, un segundo supuesto que también señala esta nueva disposición. Como presunción legal, exacto. Y que a mí particularmente es la que me deja más inquieto, es el tema de que te reclasifica también la operación en un supuesto en el cual a través, o sea, tú lleves una operación y que la autoridad, en sus facultades de comprobación, como bien explicaste, detecte que la misma pudo haberse realizado en un menor número de actos y que el beneficio fiscal hubiera sido mayor, más gravoso. Es la palabra que utiliza. Costoso me gusta más, porque gravoso suena así como. Pero sí, al final, a mí me deja bastante inquieto porque sí dice, oye, ¿cuál va a ser el criterio del auditor? Porque quien te revisa primero es el auditor, ¿no? De acuerdo. Y el auditor pudiera decir, oye, para mí lo pudiste haber hecho de esta forma y hubieras obtenido un mayor pago de impuestos. Entonces, lo voy a mandar a que lo revisen y demás, ¿no? Entonces, sí deja, a mi parecer, varias preguntas en el aire que hay que ver en la práctica cómo se van a ir solventando, hay que ir viendo la autoridad cómo lo va a ir llevando. Bueno, porque al señalar la exposición, una serie de dos o más actos, bueno, probablemente mi operación requirió de cuatro actos. De acuerdo. ¿Por qué razón tenía que ser dos o menos de dos? Entonces, aquí realmente de lo que están aquí exponiéndome, a mí lo que me preocupa, no sé ustedes, o sea, igual es una percepción mía y a lo mejor el auditorio que nos está acompañando también se lo puede preguntar, es que pareciera que ya todo está satanizado. O sea, prácticamente ya no puedo dar un paso porque todo va a ser cuestionado, cuando en realidad, si se trata de hacer una planeación fiscal con base en norma, obviamente apegado a la ley, eso anteriormente se podía hacer. Y ahorita la percepción que nos está dando toda esta plática es que ya no se puede y que lo que yo haga va a ser claramente criticable y claramente juzgado. Entonces, Rodolfo, no sé cómo veas ese tema porque sí es preocupante. No, definitivamente la respuesta es sí se puede, sí se puede, si hacemos uso de lo que hacemos uso en la práctica profesional de lo que denominamos como economía de opción. Ah, ok. En pocas palabras, la economía de opción es la posibilidad que tiene el contribuyente de elegir entre distintas alternativas para realizar una operación determinada dentro del marco legal. Ok. Esto, ¿a qué nos conduce? Pues en primer término nos conduce a lo que conocemos como los beneficios fiscales explícitos, que son aquellos que están establecidos en ley. No solamente en ley, sino en reglamentos, en la propia resolución miscelánea, en criterios normativos inclusive o decretos. Sí, que hay varios ejemplos. Exacto. Déjame pongo uno muy común. Por ejemplo, en el tema de las inversiones, cuando tú adquieres un activo fijo, por ejemplo, tienes derecho a deducirlo en el ejercicio en el que lo adquieres o bien si tú lo decides por la misma opción que te da la ley, tú lo puedes empezar a deducir en el ejercicio siguiente. Para disminuir pérdidas. O incluso también el tema, ahorita que tocas ese punto, cuando imaginamos que hay un supuesto en el cual una compañía pudiera tener pérdidas y decide adquirir nuevos bienes, digamos activos fijos, computadoras, autos, y en lugar de aplicar las tasas que normalmente les corresponden del 25 o del 30%, deciden aplicar una tasa menor. Eso también viene a la disposición. Incluso hay artículos enteros. Déjame pongo sobre la mesa el artículo 30 de la ley del impuesto sobre la renta, el cual nos habla de cuando llevas operaciones de obra inmueble, te da una opción. Es muy buen punto. Ajá, y el artículo prácticamente es una opción que tú tienes para aplicar en lugar del costo real, el costo estimado. Y es toda una mecánica y demás que al final sí te hace comparar los dos, sin embargo, es una opción. Y no te descapitalizas. Y sí, no te descapitalizas. Y a lo que tú bien comentabas, yo creo que son ejemplos, ahorita que se nos ocurrieron, para efectos de ejemplificar, que sí puede seguir llevando a cabo, déjame decirlo así, optimización de impuestos siempre y cuando esté dentro de la disposición fiscal, que no es la única forma. Aquí lo importante con los beneficios fiscales explícitos, en primer lugar, es identificarlos, conocerlos y aplicarlos, aplicarlos en el marco legal. Y como tú bien dices, también tenemos los beneficios fiscales tácitos o implícitos, que es la optimización fiscal. Es decir, dentro de distintas alternativas, elegir aquella que me produce más beneficios dentro del marco legal, que es la alternativa más óptima para llegar a un resultado y en una determinada operación. De acuerdo. Entonces, esto de la optimización de beneficios fiscales está muy estrechamente vinculado al aprovechamiento de los atributos fiscales de las empresas, además de otras ventajas que nos dan las propias disposiciones fiscales, lo cual es muy importante. Entonces, la planeación fiscal, llamémosle no planeación fiscal, sino la optimización fiscal en las operaciones de los contribuyentes, es totalmente válida. Pero creo que un elemento clave de esto, y es bueno que lo hayan aclarado, que lo estemos conversando, que no está satanizado, como yo dices, sino que sigue en curso, es que lo que se modifica o lo que complementa la norma es que ahora sí lo puedes hacer, pero el elemento fundamental va a ser cómo lo documentas. Claro. A la luz del tema de beneficio económico proyectado versus beneficio fiscal. O sea, hay una modificación de algo que ya estaba ocurriendo que viene a complementar la norma y decirte, lo puedes seguir haciendo, pero ahora te voy a pedir esta información adicional. Y ahí es donde se enfrentan las empresas al reto de poder modificar sus estrategias, sus decisiones a la luz de esta norma. Sí, totalmente de acuerdo. Y a mí me gusta lo que tú estás diciendo en el sentido de que una parte de la optimización que va desde el punto de vista, déjame llamarlo así, más intelectual, pensante de la situación, de la operación, pero es igual de fundamental y de importante el cómo lo soportas, las pruebas que tú vas a tener. Volvemos a lo mismo, los elementos de prueba. Toda la información y documentación pertinente a esa operación. Exacto. Y ahí entran elementos que ya existían y que creo que sería importante irlos comentando para ir un poco cerrando de cuáles serían los pasos que consideramos que deberían estarse poniendo sobre la mesa para efectos de cubrir razonablemente el tema de razón de negocio. Y llevar a cabo la optimización fiscal cumpliendo con este concepto. Exactamente. O sea, que una no esté peleada de otra, sino que más bien este tema, la optimización esté complementada con los siguientes elementos. De acuerdo. Un elemento que consideramos fundamental es el tema de un defense file. Pero un defense file, vamos a poner la palabra de renovado. ¿Qué quiero decir? Sigue siendo indispensable que las empresas tengan su documentación, entiéndase, lo que ya todos conocemos, un contrato, obviamente firmado, obviamente que esté acordado, que se cumplan las cláusulas. Eso es muy importante. Eso es muy importante, que el contrato refleje la realidad de la operación. Sí, porque lo que hemos visto. Porque muchas veces dicen otra cosa. Exactamente. La operación, la realidad de la operación con lo que está pactando el contrato es muy diferente. Ese es un tema que hemos observado en muchas operaciones, sea con terceros o con partes relacionadas. Y hay que insistir en él. Sí, por supuesto. Entonces, el tema del defense file va más allá de tener un archivo con documentos impresos. Es realmente tener esos documentos, por supuesto, pero hacer la auditoría, vamos a ponerle esa palabra, de que todo haga sentido efectivamente con lo que día a día está pasando en el negocio. No me sirve de nada un contrato que al momento en que yo veo las condiciones de entregas, devoluciones, precios, etcétera, y lo tratamos de contrastar con una balanza, pues no hay un macho. O sea, esto no está realmente ocurriendo. Entonces, todo el tema del defense file CFDIs con terminología y con conceptos que embonen fiscal y contablemente con lo que se establece en el contrato es fundamental. Obviamente, el tema de contrato, obviamente, el tema de documentar entregables, soporte, sigue siendo fundamental. Pero la nueva, aparte de esto que estamos comentando, la nueva temática gira también desde un punto de vista de soporte de qué es lo que me están entregando y qué es lo que realmente me está aportando valor. Y aquí quisiera hacer también un paréntesis con un tema que creo que también está ligado a esta nueva mecánica de fiscalización. Como ustedes saben, hace ya algún par de semanas, a través de una sentencia del tribunal salió un antecedente en donde se mencionaba el tema de que las autoridades no compartían el punto de vista de que cuando una empresa tiene un pago de regalías, ¿sí? Y al mismo tiempo tiene una erogación por gastos de promoción, publicidad. Cuando las regalías están vinculadas al uso de una marca. Exactamente, al uso de una marca. Buen punto, gracias Rodolfo. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Pues la autoridad decía, no, o es una o es otra, porque para mí es un efecto duplicado. ¿Cómo esto se embona con el tema del defense fight? Efectivamente pudiera haber esa presunción y el elemento fundamental es desvirtuar que las actividades de gastos y de promoción que lleva a cabo la empresa no están vinculadas con la generación de valor del intangible que en principio el contribuyente que toma ambas deducciones no es propietario, porque ese es el argumento de fondo. Lo que te dice la autoridad es, oye, si tú estás haciendo una erogación por un intangible que no es tuyo y tienes otra erogación que le está dando valor a ese intangible, entonces esta segunda erogación no es no reducible. Entonces, aquí la parte de toda la documentación en decir, oye, yo puedo tener una deducción que en primera instancia pudiera estar ligado a la propiedad de un intangible que yo no tengo, pero aquí están mis elementos para demostrarte que todos estos procesos son recurrentes, que no dan valor agregado y mucho menos están ligados al tema de la propiedad del intangible que no poseo. Te voy a hacer una pregunta para comprometerte. Así es. Si tú hubieras estado en ese caso, o sea, ¿qué crees que le faltó a ese supuesto legal que se dio para que hubiera sido distinta la resolución? Más elementos de prueba, lo que él está diciendo. Más elementos de prueba, porque la sentencia yo creo que fue encaminada al elemento de que el contribuyente en ese caso no pudo desvirtuar el supuesto número uno, es decir, estos gastos están ligados con el intangible y por lo tanto son no deducibles. Ahí es donde realmente el tema de la documentación de decir temas tan sencillos como desde qué cuenta contable se registran los gastos. Me ha tocado ver, no conozco a profundidad este caso, pero me ha tocado ver que por alguna razón contable, un gasto, por ejemplo, asociado a una comisión, a un agente de venta, se coloca en un rubro que se llama promoción o mercadeo, que no tiene nada que ver, nada que ver directamente con un valor a la marca y mucho menos con una actividad de promoción y mercadeo. Entonces, más bien, es un gasto de venta, pero que por un mal registro y por un desconocimiento de las partes, exactamente, entre la parte fiscal, la parte normativa y la parte de contraloría de la empresa, pues se registra de manera incorrecta. Y eso puede llevar a una conclusión errónea por parte de la autoridad revisora. Por supuesto, hay que recordar que lo que hace al final la autoridad es hacer compulsas o cruces entre sus diferentes áreas. Entonces, la autoridad lo que va a ver es una contabilidad que se reporta con un rubro que está mal capturada y lo único que hace es sacar diferencias, que es totalmente razonable. Y puedo asumir, oye, si tienes este rubro y tienes regalías y este rubro lo tienes inflado por un error en registro que él no conoce, pues lo primero que voy a asumir es esto está mal. Y lo más importante, si el contribuyente recibe esta solicitud y no tengo los elementos para demostrarlo en los tiempos que me marca la norma, pues estamos en el peor escenario. Volvemos a lo mismo, fundamental los elementos de prueba. Y esto me lleva a recordar la definición de beneficio económico razonablemente esperado que comentamos anteriormente. Porque uno de sus elementos es el mejorar o el posicionamiento de la empresa en el mercado. Y esta operación era lo que intentaba, mejorar el posicionamiento en el mercado. Es lo que se entiende, o lo que nosotros entendemos. Y la autoridad lo que hizo fue decir, no, para mí realmente lo que busca es un beneficio fiscal. Entonces, de ahí justo lo que comentamos. Lo que se trataba era promover el producto para su enajenación. El problema fue la prontitud y la información disponible para desvirtuar el argumento de la autoridad. Entonces, digamos que el tema del Defense File, con todos estos matices de, obviamente, tener la documentación y más allá el soporte de la operación que estamos tratando de documentar, se vuelve fundamental. Y que todo vaya asociado, como tú viendas. Exactamente. Y lo cual puede incluir actas, puede incluir bitácoras, memorandums, papeles de trabajo. De acuerdo. CFDIs, etcétera. Y registros contables, por supuesto. Por supuesto. Por ejemplo, el tema de constructoras, el tema de las estimaciones que sí se tengan y demás. Pues con eso generas tus ingresos. Exacto. El segundo elemento que consideramos importante y que ya lo hemos comentado es el tema del beneficio económico proyectado. Muy importante. Creo que es relevante, ya lo hemos comentado, es hacer un proceso en el que yo no únicamente le presto atención al efecto en el momento en el que se lleva a cabo la operación, sino ir revisando de manera constante cómo se va desempeñando el gasto o la modificación que yo estoy implementando a nivel de balanza, a nivel de estrategia, a nivel de negocio, dentro del desarrollo de lo que originalmente planteé. Y esto lo quiero ligar con el tercer punto porque creo que van junto con pegado el tema de la proyección, ya lo habíamos comentado. Sí. Que es el tema que consideramos que es un tema fundamental. Claro. Es el tema de la evaluación de la operación. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a suponer que nosotros tenemos una operación en donde yo contrato a un proveedor, relacionado o no relacionado, eso es lo de menos, en donde yo voy a recibir una asesoría. En el tema de esa asesoría que está encaminada a una optimización de mi base de costeos, ya sea de mi producción o de mi cadena de distribución o de lo que fuese. Y yo empiezo la erogación. Dentro de este nuevo esquema yo tendría que evaluar al momento en que yo hago la contratación voy a tener una erogación. Pero el beneficio que yo voy a recibir de esa asesoría se va a venir a lo largo del tiempo. ¿Eso qué va a pasar? Uno, que yo tengo que empezar a ver los resultados de esa asesoría para soportar que el gasto que yo efectué en el momento uno va dando los resultados esperados. Con eso cumplirías lo que establece la norma en el sentido de beneficio económico proyectado. Exactamente. Y esto está ligado, si te fijas, a un tema de ser mucho más estrictos en la evaluación del desempeño de las proveedurías o de las relaciones comerciales que establezcamos. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta asesoría, vamos a pensar que es un tercero para no meternos en el tema de partes relacionadas, pero vamos a suponer que es un tercero. Y ese tercero, pasan dos años por poner un periodo de tiempo en donde yo estoy esperando el resultado de su asesoría. Si yo a los dos años, y de acuerdo a contrato, porque todo está ligado, ese resultado no se presenta, pueden pasar varias situaciones. Uno, es que yo suspendo pagos. Dos, es que redefino el contrato. Claro. O tres, cancelo el contrato, porque al final yo no tengo el beneficio de la asesoría que estoy esperando. Y eso es importante porque… Eso es razón de negocios. Eso es razón de negocios. O sea, y ese es un elemento más para soportar que efectivamente lo que yo estoy recibiendo, ahora sí, partes relacionadas o terceros, en un periodo de tiempo se está ejecutando y me está dando el beneficio. Eso se hace, Rodolfo, y yo lo he observado en el tema de intercompañías, que se hace de manera empírica. O sea, si platicamos, no, pues sí hay un beneficio. Si estoy recibiendo la asesoría, si estoy recibiendo la capacitación, si me están dando los productos. El tema es que dónde está la evidencia. Ahora debe ser documentado. Exactamente, exactamente. Entonces, la documentación va a depender de la operación que se esté analizando. No es lo mismo una operación de regalías que una operación de asistencia técnica o la compra de un producto. Y el monitoreo, muy importante. Exacto. Entonces, tenemos que revisar por cada concepto cuáles son los elementos necesarios para probar todos estos puntos por cada tipo de operación. Y con eso estás cumpliendo con la norma. Exacto. Y creo que aquí el papel, y ese papel, el papel del asesor, se va a volver también fundamental. No es un tema que sustituya a lo que la empresa hace. Es decir, tiene que haber una mayor vinculación. Porque, obviamente, cuando hablamos del tema de si se están dando los resultados, si tu proveedor es correcto o no, pues eso lo va a saber la gente operativa, la gente comercial, la gente de contraloría, que está recibiendo ese beneficio. Claro. Pero, a la luz de la norma y todo lo que hemos comentado, el complemento del asesor en materia de, oye, cómo pones en línea todos estos elementos para presentar o alzar, se vuelve fundamental. Es decir, sí vemos dos elementos. Uno es una mayor profundidad en cómo el contribuyente, con su defense file, con la proyección de sus resultados, con la evaluación de sus proveedurías, entre otros elementos, tiene que ir poniendo. Pero también, ahí tiene que haber un tema de acercamiento con el asesor para ir complementando y ver, oye, esta información a la luz de una revisión, pues cómo sería. Sí, incluyen todo tipo de asesores, asesor de negocios, asesor económico, asesor legal, asesor fiscal, cualquiera. Cualquier ayuda es importante para soportar estas operaciones. Y que en el plano propiamente fiscal, incluso, y como tú, recordando el tema de los beneficios implícitos que puedes hacer, pues por ejemplo, a mí me encantaría, y un poquito también poner un ejemplo, de decir, oye, tú pudieras hacer una enajenación de acciones o una reducción de capital. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Quiero hacer una reducción de acciones porque se vale. Ves, ves cuál es mejor alternativa. Y después digo, voy a ver dentro de mis alternativas y digo, oye, voy con un asesor porque quiero que me dictamine para el lugar, o sea, imaginaos que es una persona física quien va a hacer la reducción de acciones. En primer lugar, que se diga cuál de las dos alternativas es mejor. Y muchas veces las propias disposiciones te piden, en el caso de enajenación de acciones, que cuando lo hace una persona física, que puede ser sobre el total del precio o puede ser sobre la ganancia si lo dictamina un auditor certificado y demás. Un contador público certificado que evidentemente debe cumplir con ciertos requisitos y que no deja de ser asesoría, porque al final él va a revisar y afirmar que evidentemente sí existe una razón de negocios y que se está haciendo adecuadamente. Finalmente todo es asesoría. O sea, necesitas llevar a cabo las operaciones bajo la luz de las expresiones fiscales, legales, medir efectos financieros, todo. Y cómo repercute estas operaciones en el negocio. Yo escuchaba en algunas reuniones que hemos tenido, oye, con todas estas implementaciones y demás, ¿se murió la asesoría fiscal? ¿Qué contestarían ustedes? Definitivamente no. No, al contrario, creo que viene a complementar muy bien. Al final, lo que yo siempre planteo, y no sé si me voy a dejar mentir, es zapatero a tus zapatos. Ellos, la compañía, las empresas pueden conocer muy bien su operación, pueden conocer de temas, por supuesto, contables, fiscales, operativos, pero esta dinámica que estamos viendo a la luz del programa BEPS, de toda esta tendencia global de fiscalización, es que prácticamente, y no me vas a dejar mentir, Rodolfo, Omar, prácticamente en lo que va del último mes, ha sido una revolución de información que definitivamente las empresas, pues, tienen que estar operando su negocio. Y ese es el papel del asesor, en donde nosotros tenemos que acercarnos, informarlo, y obviamente que la empresa vaya tomando las medidas para irla haciendo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no, yo creo que al contrario, ahora es cuando más debe haber un acercamiento, porque la empresa tiene que seguir haciendo su negocio y tiene que sustentarse o basarse sus decisiones, a la luz de esto, de una buena asesoría. Eso es innegable. El ser más en la optimización fiscal. Sí. Como tal. Totalmente acuerda. Ok. Creo que por ahí tenemos una pregunta de la audiencia. Saludos a la GELA audiencia. La pregunta es, ¿El concepto de razón de negocios aplica sólo a las operaciones propias del negocio, como las relacionadas con el objeto social, o a operaciones no comunes de la empresa? ¿Quién le gustaría? A ver, si quieres, a ver otra vez, por favor. El concepto de razón de negocios aplica sólo a las operaciones propias del negocio, como las relacionadas con el objeto social, o a operaciones no comunes de la empresa. Bueno, para empezar, las empresas tienen que llevar a cabo operaciones que estén relacionadas con su objeto social, fundamentalmente. Para llevar a cabo, para conseguir este objeto social, las empresas pueden realizar una serie de operaciones y llevarlas a cabo utilizando una optimización fiscal, aprovechando sus atributos fiscales, por ejemplo. Sí, que eso. Luego, entonces, sí está vinculado. Es un poquito lo que comentaba Jorge, que todo debe de estar vinculado. Entonces, si dentro de tu objeto social viene una X operación, evidentemente puedes llevarla a cabo y va a tener la razón de negocios. Si no la tienes, por eso hay elementos jurídicos, legales, en los cuales puedes modificar tu acta constitutiva y ampliarla. En estos casos, se puede, desde el punto de vista legal corporativo, se puede ampliar el objeto social si la empresa desea realizar otro tipo de operaciones que no estén contempladas fundamentalmente en su objeto social. En términos generales, creo que, tratando de sacar una conclusión, la respuesta es, todo se tiene que documentar, sea tu operación regular o una operación extraordinaria, que pueda conllevar a un cambio en el acto o lo que sea, pero que sea una operación, la disposición ahora lo que te marca es, tú tienes que tener la razonabilidad, tienes que tener la información para probar en cualquier operación que hay una razón de negocio, sea extraordinaria o sea recurrente. No sé si compartan el punto. Sí, pero también existen los otros ingresos o una deducción extraordinaria, que también lo pudieras hacer. Otra pregunta. Conforme a lo que se ha venido comentando, en materia de precios de transferencia, ¿puede haber una vinculación entre el tema de razones de negocios y los movimientos de contraprestaciones dentro del rango de valores de mercado? Esa es una muy buena pregunta y creo que hace un poco a la luz de un criterio no vinculativo que surgió el año pasado aproximadamente en noviembre. ¿Qué era lo que te decía este criterio? El criterio lo que establece es que una práctica no correcta, que un contribuyente que se encuentra dentro del rango de valores de mercado, si decide moverse dentro de ese rango aún y cuando ya estaba a valor de mercado, es una práctica indebida. Pues lo pongo numéricamente. Vamos a suponer que una contraprestación por una venta de productos es del 8%. Y el rango de valores de mercado va de 7 a 10. Pues el 8 ya está entre el 7 y el 10. Ya está a valor de mercado. Sin embargo, el espíritu de este criterio te dice que observaba en algunos contribuyentes decir, ah, bueno, si tengo 8 y el máximo es 10, pues entonces lo puedo subir, ya sea porque quiero un mayor ingreso o porque quiero una mayor deducción. Y eso es lo que penaliza. Sin embargo, ya yéndonos al tema de razones de negocio, creo que esto complementa un argumento que un contribuyente podría decir, oye, claramente en este ejemplo que yo puse, sí había un tema fiscal que contemplar. Sí. Pero puede darse el caso que si haya una razón de negocio por la cual, a pesar de que yo estaba en rango, me pudiera mover. Y yo pongo este ejemplo. Ajustes de precios. Puede ser un ajuste de precios, pero lo pongo con un ejemplo un poco más sencillo. Vamos a suponer que hoy, Rodolfo, vas a una compañía de cable, que ya nadie lo usa, por cierto, pero voy a poner ese ejemplo. Vas a una compañía de cable y contratas un paquete de canales, en donde tienes los canales estándar, los canales premium, el pay-per-view, la pelea de Canelo y todo lo demás. La Champions. La Champions. Y tú haces un pago de determinado monto por un contrato de un año. Pero al siguiente año te das cuenta que lo del Canelo fue un fraude y ya no quieres ver la pelea. Oye, el servicio es el mismo, pero el alcance es diferente. Tú irías a la compañía de cable y dirías, oye, ¿sabes qué? Pues ya no quiero este paquete o ya no quiero estos canales. Me vas a dar servicio de televisión por cable, pero ya lo voy a limitar. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con la contraprestación? Pues la modificas. Claro. Porque al final del día el entregable es diferente, a pesar de que el concepto es el mismo. Entonces, aquí el elemento de documentar, porque lo que la autoridad va a ver es que tú tienes en un año una factura, un CFDI, por compra o contratación de televisión por cable. Y al año siguiente vas a tener el mismo CFDI por el mismo concepto. Pero en el trasfondo, el soporte es diferente. Entonces, creo que el comentario es muy bueno, porque el criterio no vinculativo sigue y va a seguir existiendo siempre y cuando no haya una razón de negocios y soporte para soportar que, aunque yo esté en el rango, puedo tener variaciones, porque el entregable es diferente. Recomendación, observar el criterio. Observar el criterio, por supuesto. Hagas o no lo hagas, sí es importante revisar el tema del soporte documental. Y creo que hay una pregunta más por ahí. Ahora que está muy caliente todo este aspecto de los delitos fiscales, ¿en qué nos afecta a la razón de negocios? Bueno, la propia norma dispone expresamente que la aplicación de esta norma y los efectos fiscales que tenga, en ningún caso, generarán consecuencias en materia penal. Así lo dice la norma y esperemos que se observe. Si me preguntan si se va a desrespetar este principio, diría yo, yo creo que sí, pero habrá que esperar. ¿Por qué? Porque pudiera haber por ahí alguna vinculación con el supuesto de defraudación fiscal previsto en el artículo 108 del Código Fiscal, en el sentido de que se utilicen, que se haga uso de, o sea, que se aprovechen errores o se haga uso indebido de alguna situación fiscal para caer en este tipo de supuestos. Pero, en principio, las consecuencias que genere la aplicación de esta norma no generarán consecuencias en materia de delitos fiscales. Sí, lo que te señala, aumentando el comentario de Rodolfo, es que plenamente ahí te dice que no se considerará un tema penal. Sin embargo, hay que tener cuidado porque pudiera haber que ya existan otras regulaciones que sí tengan impactos penales, ¿no? Exacto. De hecho, existen. Existen, ya. Y creo que por ahí una pregunta, no da tiempo para una pregunta más. En materia de devoluciones, ¿me pueden aplicar el concepto de razón de negocios para negármela? Pues, mira, yo creo aquí... En principio, ¿no? Yo te diría, en principio no, porque es una facultad propiamente derivado de las, como tú mencionabas, revisión de gabinete, vista domiciliaria, revisión electrónica. Sin embargo, y nos se ha presentado mucho en la práctica, que en el tema de devoluciones muchas veces son desistidas o negadas por lo que la autoridad llama materialidad. Pudiera ser que vaya a sustituir el término materialidad por... No le ve una razón de negocio. Pero es que es importante aclarar que esta disposición no está pensada propiamente para el tema de devoluciones. Sin embargo, pudiera aplicar algo similar al momento en que te señale si procede o no la devolución. De aquí la importancia, reiteramos, del tema de tener un... adecuado soporte documental, que todo esté vinculado con el tema de las disposiciones fiscales, ¿no? El problema de la negación de las devoluciones fundamentalmente es por ese concepto de materialidad que no está regulado expresamente, por cierto. Pero sí, a la luz de la disposición de la norma que regula la razón de negocios, pues no tendría ninguna relación en principio. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Pues bueno, creo que en términos de tiempo ya estamos un poco excedidos. Les agradecemos muchísimo su participación. Por supuesto, estamos a sus órdenes. Les recordamos visitar nuestras redes sociales, facebook.dilingadig.com y nuestro sitio web, garridolicona.com Muchas gracias por su presencia y les deseamos un muy buen día. Gracias, Rodolfo. Buen día. Buen día. Buen día. Sign off.